Este extraño gusano que vemos es conocido como la polilla canasto Esta particular polilla es la hembra Literalmente lleva su casa a todas partes donde va Ella misma construyó esa casita con palos y hojas La tenía en mi terrario, pero ya la voy a llevar a un sitio más cómodo para ella Casi que no me quiere dejar, pero bueno, sé que estarás mejor aquí, amiguita Miren, incluso me aseguré de que tuviera algunos frutos disponibles Empezó a explorar la zona Adiós Muhohoho